Gracias Señor Quiero contigo seguir Quiero Señor con el alma amarte de verdad Para seguir a tu camino quiero contigo seguir A ti te quiero amar Señor con todo mi corazón A ti te quiero amar Señor con todo mi corazón A ti te quiero amar Señor con todo mi corazón A ti te quiero amar Señor con todo mi corazón Señor 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 normales Con saberte con la compasión Adoradores de fe Solo te pido maestro que tu me fortaleces Para seguir a la jornada quiero contigo seguir Solo te pido maestro que tu me fortaleces Para seguir a la jornada quiero contigo seguir A ti te quiero amar Señor con todo mi corazón A ti te quiero amar Señor con todo mi corazón A ti te quiero amar Señor con todo mi corazón A ti te quiero amar Señor con todo mi corazón A ti te quiero amar Señor con todo mi corazón A ti te quiero amar Señor con todo mi corazón A ti te quiero amar Señor con todo mi corazón A ti te quiero amar Señor con todo mi corazón A ti te quiero amar Señor con todo mi corazón A ti te quiero amar Señor con todo mi corazón A ti te quiero amar Señor con todo mi corazón Gracias.